Mami Mami Mami, hágame un favor para la tienda de mi mamá también comprar tres huevos y con lo que me sobra me puedo comprar un huevo Bueno, pero muévasse, muévasse, muévasse Mami Buenas Buenas A la boda niña Don Omar toma tres huevos Bueno, eh. ¿Y ahora que saldría muy, muy recién? Bueno. ¡Ay! ¡Mam! ¡Ahora! ¡Ah! Me tocaba que me tocaba. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Ya estoy embarrándola. 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 Ya estoy embarrándola.